Hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes y hoy les traigo este maquillaje morado muy facilito de hacer y práctico para el verano. Así que quédate ahí donde estás conmigo un ratico para que veas que facilito te lo puedes hacer. Voy a enseñar las únicas cositas de maquillaje que usé para este bonito maquillaje. Usé un lápiz negro de ojo, el delineador negro, usé este lápiz morado para la línea de abajo de los ojos y usé esta máscara, usé colorete, usé este iluminador y este creyón de labio. Simplemente me puse mi base normal que siempre nos ponemos y me puse el colorete. Después me puse mi pintalabio morado, delineé mis ojos por dentro de negro, los delineé arriba de los párpados con negro y abajo de los ojos me puse este morado. Y me puse este iluminador un poquito en la nariz y un poquito debajo de los labios y arriba de los labios. Con muy poquito maquillaje sencillo, mira que bonito quedó el maquillaje. Así como ustedes están viendo queda un maquillaje muy bonito, muy sencillo y muy natural. Muchas veces no es necesario cargarnos de demasiados maquillajes para vernos bonitas y vernos arregladas. Así que toma nota porque muchas veces lo menos se ve más. Así que recuerda usar maquillajes que vayan con tu cara, tu personalidad y muy poquito. No te pongas demasiado porque muchas veces se nos va la mano. Si quieres ver más maquillajes de cómo yo me maquillo todos los días en diferentes colores, déjame un comentario y les pondré más de mis maquillajes. Besito, las quiero y los quiero hasta el próximo video.